Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, a pesar de que los centros de vacunación están abiertos la mañana de hoy en esta provincia, muy pocas personas están acudiendo a completar la segunda dosis de la vacuna. Hoy está un poco flojo, no sé si es por la lluvia, pero realmente están asistiendo a vacunarse para la segunda dosis. Entonces ya estamos, ya prácticamente nos queda muy poca persona de la segunda dosis por aplicar. Atribuyeron de que muy pocas personas están acudiendo a los centros de vacunación, ya que durante la celebración de la Semana Santa se estuvo aplicando la dosis de la vacuna. La semana completa prácticamente, solo nos paramos el viernes santo y hubo un flujo bastante fuerte en Semana Santa. A lo mejor es porque se le dice a la persona que donde se vacunó vaya a vacunarse, pero nosotros se le estamos poniendo a la persona que viene con la tarjeta, que tiene la misma vacuna. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública reiteraron su llamado a la población que al principio se puso la primera dosis de esta vacuna para que acudan a los centros de vacunación a completar el proceso. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.